Yo creo que nadie te puede decir quién sos. Elegir dónde comenzar tu carrera es una decisión importante. Por eso debes hacerte preguntas, cuestionarte y elegir lo que te apasiona. En la UJMD siento que todo el tiempo está pasando algo. Se vuelve una comunidad. Pasar tanto tiempo con tantas personas, nunca hay un día igual que otro. Siempre hay algo nuevo por hacer y descubrir. Creo que conocerte a ti mismo es el primer paso para grandes cosas. Asegúrate de ser un entorno que te permita llevar tu potencial al máximo. Recordando que antes de ser arquitecto, licenciado, ingeniero o médico, eres persona y ese es tu gran valor. La UJMD es un ecosistema de la realidad. Acá vas a vivir diferentes experiencias, culturas distintas, diferentes formas de pensar. Pero sobre todo vas a tener la valiosa oportunidad humana, social, académica y profesional de experimentar. Conocer nuevas cosas, equivocarte, aprender y crecer. El conocimiento es un privilegio y con eso viene la responsabilidad de aplicarlo con los demás. Esto es lo que marca la diferencia. Vivir experiencias que transforman. A mí sí me han formado para ser un profesional consciente de la realidad del país y del mundo. Con el acompañamiento de profesionales que inspiran y que actualmente hacen vida su carrera. Brindándote diferentes opciones de cómo vivir tu experiencia y transformar el futuro. Y hoy te puedo decir, más que profesional, soy una persona capaz de transformarse y de transformar. Hay muchas personas que conozco que salieron de la UJMD y ahora viven apasionados por el trabajo de sus sueños. Este es el lugar donde conoces a las personas que se vuelven tus amigos de toda la vida. Estar aquí te enseña que puedes brillar donde siempre quisiste hacerlo. A descubrir tus verdaderas pasiones y a saber que los sueños sí se pueden hacer realidad. Estar aquí te transforma.